Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, como yo ya les conté en el resumen de la reciente edición del Gran Premio de Abu Dhabi Hamilton y Fetel escoltaron a Fernando Alonso para rendirle un homenaje bueno, los tres pilotos tienen una suma total de 11 títulos mundiales y los tres pilotos protagonizaron una serie de las imágenes más emotivas de las últimas décadas porque como sabemos, los tres pilotos más exitosos hicieron unas donuts después de la Vuelta de Honor en la recta principal de la pista de Abu Dhabi y bueno, fue muy emotivo lo que recibió Fernando Alonso en su última carrera como piloto de Fórmula 1 y además recordemos que para el próximo año continuará con el Mundial de Resistencia y también continuará y además volverá a la IndyCar para disputarla a tiempo completo el próximo año y además quizás podría ganar el próximo año las 500 millas de Indianápolis y bueno, a Fernando Alonso le deseo el mejor de los éxitos en su nueva aventura como piloto de la IndyCar y también en su continuidad en el WEC y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao